Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. El día de hoy, ya el tema anterior fue algo seriecito y no sé si puede ser agrado. Espero que sus likes indiquen si les gustó, les encantó o no les gustó el video. Yo sé que les gusta. Me ven aquí con gafas, no sé siquiera si me alcanzan a ver los ojos, así que esta es la primera toma. Como les quiero comentar, es hermoso tener un canal. Es muy interesante ver cómo a ustedes les gusta ver lo que les comparto. De manera semanal, a partir de esta semana, bueno, la semana que pasó y la siguiente ya estoy en clases. Y posiblemente, no sé si pueda subir videos tan regulares como anteriormente. Porque ya estoy en las pasantías pre-profesionales que tuve que hacer hace mucho tiempo y se me ocurren hacerlas. Y no las conseguí cuando yo las quería porque se supone que alguien me dijo que me iba a ayudar con las pasantías y no me ayudó. Pero bueno, esa es otra historia. Este parece comercial, esos que salen en la televisión. El día de hoy les quiero decir que... Vamos a tener un video sobre situaciones incómodas que te ocurren en un bus. O sobre todas las situaciones incómodas que me ha pasado recientemente en un bus. Y no es nada divertido. Bueno, para ustedes puede ser que sí sea divertido. Pero para mí, que yo las viví, no fue tan divertido. Y posiblemente a ustedes también les pasó. Y si quieren, me pueden dejar en los comentarios sus situaciones incómodas en un bus. Y comencemos el video. Situación incómoda número uno. Esta situación es que te roban tu espacio de persona. Donde no te gusta que alguien se meta. Por ejemplo, iba yo en el bus agarrada del tubo. Y de repente, viene una chica y se coge del mismo tubo que yo. Todo va bien. Todo va bien. El problema es cuando se comenzó a meter en mi espacio personal. Imaginen. Esta botella soy yo. Bueno, está bien. Cambiámoslo. Yo soy más gordita. Esta botella soy yo. Esta botella era la chica. Solté mi bracito porque se me estaba cayendo el bolso. Y de repente, que la chica estaba acá, estaba así. Yo sé que cuando vas en un transporte público, tú no puedes tener las mejores preferencias de la vida. La cuestión es que la chica tenía espacio y estaba ahí pegada a mí como chicle. Y eso es molesto. Muy molesto. El problema es que era así con el codo que me pegaba. Ella estaba delante mío. Yo estaba atrás de ella. El bus paraba y la mamá iba encima mío. Situación incómoda. Número dos. Cuando te toca tocar a una persona casi obligadamente. Yo iba feliz parada en el bus cuando de repente... Ay, siento algo suave. ¿Qué será? ¿Por qué se siente...? La señora, que por cierto tenía espacio. Tenía todo el espacio del mundo, pero no. La señora cogió, se viró. Y bueno, ustedes saben que las mujeres tenemos delanteras. Algunas más que otras. Pero la señora tenía lo suyo. Y yo estaba agarrada del tubo. La cuestión era esta. Güey, a mí no me gusta tocarle las boobies a otra mujer. No. Es incómodo que prácticamente la señora me había puesto su boobie en mi mano. Sabiendo que estaba allí en mi mano. O sea, sí, yo sentía. La señora obviamente también lo sentía. Y la señora ni siquiera tuvo la gracia de moverse un poco. Yo como que... Quítate de encima. Así que decidí bajar un poquito más la mano. Situación incómoda número tres. Iba yo feliz a subirme a un bus. Había un señor y otro señor. Había un señor dormido. Y es común ver a personas dormidas en los buses. Así que dije. Aquí está el señor despierto. Acá está el señor dormido. Prefiero el señor dormido. Porque está dormido. No puede decirme nada. No puede verme nada. Error. Gran error. A medida que yo iba en mi viaje feliz. Comencé a oler a este olorcito que tienen los hombres que están bastante alcalizados. El bus se iba llenando. Y yo... Huele raro. Volte a ver. El hombre que estaba al lado estaba dormido. Pero de lo ebrio que estaba. El hombre que... De lo dormido que estaba. Se comenzó a arrimar a mí. Y yo... Oh por Dios. Alguien sabe me de aquí. Y por suerte la persona que estaba al lado mío lo desocupó. Así que fue lo primero que hizo fue cambiarme de asiento. Situación incómoda número cuatro. Y creo que puede haber varias personas que se sientan identificadas. Les ha tocado que ya son las seis de la tarde. Y quieren llegar pronto a su casa. Así que toman cualquier bus que encuentren. Y resulta que el bus que ustedes tomaron. Está repleta. Repletísima. Cosa que no te queda más que quedarte adelante. Te quedas tranquilamente adelante. Y tú dices bueno más adelante el bus se va a vaciar. Que estás a tres paradas de donde te debes de quedar. Y el bus nunca se vació. Tú dices tranquila. Todavía quedan dos paradas. Pasan esas dos paradas. Y el bus sigue lleno. Entonces llega el momento de tu parada. Estás a media cuadra de llegar a tu parada. Entonces tú comienzas a ir atrás. Pero como hay tanta gente en el bus. No puedes bajar. Y situación incómoda número cinco. Cuando te quedan viendo feo porque les ganaste el asiento. Resulta que para llegar al lugar donde yo vivo. Tienes que tomar pequeñas bucetitas. Esta buceta iba más o menos llenita. Ya quedaba un asiento según yo. Porque yo no había visto más asientos. Entonces yo cojo, corro y me siento en el único que encontré. Cuando es otra señora me queda viendo así. Yo no tenía intenciones de robarle el asiento a la señora. Simplemente yo llegué primero antes de que ella llegara. Yo cogí y me subí en el asiento que yo encontré. Y la señora me seguía viendo feo. Y o sea me dio cosita y le dije. Señora siéntese al lado mío. Yo seguía sintiéndome así súper mal. O sea yo le gané el asiento a la señora. Y la señora me quedaba viendo horrible. Como que se hubiera hecho el peor pecado del universo. Cosa que no hice. Entonces regresé a ir atrás. Y para mi suerte sí hubo un asiento. Ya ya no importa yo me voy para atrás. Y lo peor es que la señora se bajó en el mismo lugar que yo. Y yo no sé por qué me quedó viendo tan feo. Porque ella se pudo ir a sentar atrás. En fin. Eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno díganme. ¿Ustedes han tenido esta sensación de que alguien te queda viendo feo. Porque simplemente le ganaste su asiento en el bus. O te pasó alguna de las situaciones anteriores. Por favor dímelo en los comentarios. O si crees que tienen situaciones mejores que decirme. Díganme en los comentarios. Si te gustó el video dale like. Si no te gustó el video dale like. Si te encantó el video dale like. Compártelo. Y no olvides suscribirte a este hermoso canal. En el botoncito de aquí o de acá. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos. No olvides suscribirte y picarle a la campanita. Todas mis redes sociales se las dejo aquí en mi carita. Pero con todo también se los dejo aquí abajo. En la cajita de información. Para que ustedes tengan mucha facilidad de encontrarlo. Ahora sí me despido. Chao. Bueno yo sé que estarán esperando la canción del día. Pero en esta ocasión quiero hacer algo distinto. Como ustedes saben. El planeta tierra está teniendo diferentes problemas. Y nosotros somos parte de este ecosistema. Como nosotros lo maltratamos tanto. Él también reacciona. Es como si a vos te pegaran. Tú obviamente vas a tener una reacción. Y va a ser inconsciente. De la misma forma le está pasando a nuestro ecosistema. Están sufriendo muchos problemas. Como lo son los temblores. Son los tornados. Y muchos países están sufriendo. Y posiblemente el día de hoy no seas tú la persona que está sufriendo. Pero podría ser mañana. Muchas personas en este momento están sufriendo. Así que si tienes la oportunidad. Apóyalos. Ahora sí me despido. Chao.